Queremos determinar el límite a medida que x se aproxima al infinito positivo con la función racional la cantidad 2x más 3, dividida por la cantidad x al cuadrado menos 4x más 5. Al determinar límites en el infinito de funciones racionales, podemos decir mucho sobre el límite determinando el grado del numerador y el grado del denominador. Entonces, en este caso, observe como el grado del numerador es 1 y el grado del denominador es 2. Entonces el grado del numerador es menor que el grado del denominador. Ahora veamos algunas notas. Si el grado del numerador es menor que el grado del denominador, como es nuestro caso, entonces el límite de la función racional será 0. Basado en este atajo, sabemos que nuestro límite será igual a 0. Pero también revisemos las otras dos posibilidades. Si el grado del numerador es igual al grado del denominador, entonces el límite de la función racional es igual a la razón de los coeficientes principales. Si el grado del numerador es mayor que el grado del denominador, entonces el límite de la función racional no existe. Volviendo a nuestro límite, porque el grado del numerador es menor que el grado del denominador, este límite será igual a 0. Un par de formas de explicar esto. Primero, debido a que el grado del denominador es mayor que el grado del numerador, el denominador aumenta más rápido o gana la carrera hasta el infinito, y cada vez que tenemos una fracción donde el denominador aumenta más rápido que el numertador, el valor de la función se acercará a 0. También hay una pauta general que podemos seguir para determinar los límites en el infinito de funciones racionales. Esta pauta general es, queremos dividir cada término en la función racional por la potencia más alta de x en el denominador, y luego, una vez que lo hagamos, la nueva forma debería ayudarnos a determinar nuestro límite. Mirando nuestro límite, porque la potencia más alta de x en el denominador es x al cuadrado, seguiremos adelante y lo mostraremos dividiendo cada término por x al cuadrado. Entonces tendríamos el límite a medida que x se aproxima al infinito de 2x dividido por x al cuadrado, más 3 dividido por x al cuadrado, dividido por, x al cuadrado dividido por x al cuadrado, menos 4x dividido por x al cuadrado, más 5 dividido por x al cuadrado. Ahora iremos y simplificaremos cada término. 2x dividido por x al cuadrado sería 2 sobre x. 3 dividido por x al cuadrado permanece 3 dividido por x al cuadrado. Luego, en el denominador que tenemos, x al cuadrado dividido por x al cuadrado, ese es 1. Menos 4x dividido por x al cuadrado sería 4 sobre x, y finalmente más 5 dividido por x al cuadrado. Ahora debemos considerar cómo se comporta cada término a medida que x se acerca al infinito positivo, lo que nos lleva a una de las ideas básicas al determinar los límites en el infinito de las funciones racionales dadas por esta definición aquí. El límite a medida que x se acerca al infinito o infinito negativo, de c dividido por x para la potencia de r, siempre es igual a cero, cuando r es un número racional positivo y que es cualquier número real. Esto nos dice que, en forma de fracción, si el numerador es una constante, y el denominador aumenta o disminuye sin límite, el valor de la función siempre se acercará a cero. Para ilustrar esto, podemos echar un vistazo a dos funciones racionales básicas como vemos aquí. f de x es igual a 1 dividido por x, y f de x es igual a 1 dividido por x al cuadrado. Ambas funciones se ajustan a la forma dada aquí, donde tenemos una constante dividida por x elevada a un poder racional positivo. Observe para ambos gráficos, a medida que x se acerca al infinito positivo. Los valores de la función se acercan a cero. Cuando x se aproxima al infinito negativo, nuevamente, los valores de la función se acercan a cero. Volviendo a nuestro ejemplo, consideremos lo que sucede con cada término a medida que x se acerca al infinito positivo. Bueno, dos divididos por x se acercarían a cero. Se ajusta a este formulario aquí. 3 dividido por x al cuadrado también se acercaría a cero cuando x se acerca al infinito. Luego, mirando el denominador, observe como este no se ve afectado por x pero 4 divididos por x se acercarán a cero, así como 5 divididos por x al cuadrado. Entonces el numerador se acerca a cero, el denominador se acerca a uno. Por lo tanto, nuestro límite es igual a cero, que ya conocíamos al determinar el grado del numerador y el denominador. Finalmente, para confirmar nuestros resultados, siempre es una buena idea graficar la función racional. Así que seguiremos adelante y haremos eso. Aquí hay un gráfico de nuestra función. A medida que x se acerca al infinito positivo, nos movemos en esta dirección a lo largo del gráfico y observe como nos estamos acercando al eje x, y por lo tanto los valores de la función se están acercando a cero. Recuerde, porque este límite es igual a cero, esto también nos dice que nuestro gráfico tiene una asíntota horizontal de igual a cero. De acuerdo, espero que hayas encontrado útil esta explicación.